Hola a todos soy Diego y en este ocasión haremos la crítica a pendejo de LukaFanMaker porque fue maduro en este día sin más que decir comenzamos. LukaFanMaker LukaFanMaker quiere ver cubo televisión y es más falso y me dice que cuando hago dos vídeos no lanzado el ojaré cuando me tenga tiempo y además les llego porque su contenido me da más falsos. LukaFanMaker Su contenido es más falso debido a que pone personajes que no son de Discovery Kids o de otro canal por ejemplo en pantalla antipiratería de Discovery Kids 2008 y 1998 pone Wolfo, Bob Esponja me quieren decir porque LukaFanMaker puso eso y es porque dice que era más que veo eso pero es falso y hablemos que paso con LukaFanMaker en directo nostálgico. ¿Saben lo que paso con LukaFanMaker en directo nostálgico de MGG? Pues lo tuvimos que sacar porque no era nostálgico pero dijimos que no. Y Sergio cuando lo bloqueamos y ahora se busca confianza si mentiroso y hace pantallas antipiratería saqueos y vidos mal hechos y ahora me quiere hacer otros pedidos pero ahora enojaré pedidos de LukaFanMaker. No me manden insultos porfa si no les mato a pistolazo. No me manden insultos porfa si no les mato a pistolazo.